Encontramos al joven David Jiménez en la carrera de Campo Traviesa. Él quiso participar a modo de entrenamiento porque se va a competir como atleta representante de Pérez Celedón. El sábado vamos a participar en un campeonato nacional, en el Estadio Nacional. Y hoy el profesor me dijo, si usted quiere vaya y corre a Campo Traviesa. Yo le dije, de ahí sí, yo corro. Y él me dijo, no se vaya a matar. Y ahí no, es la pasión de atletismo. Uno en cualquier carrera que usted llegue quiere dar lo máximo de sí. Ojalá caer en primer lugar. Este joven de 16 años, proveniente del Liceo Concepción, está entusiasmado pues mañana sábado 18 de abril participará en el campeonato de atletismo en el Estadio Nacional. Jiménez competirá en los 200 y 400 metros, salto largo y relevos. Hoy no se pudo, pero esperemos para la próxima estar más preparados. Y mañana, sí, a verlo todo igual. Sobre la carrera en Campo Traviesa enfatizó que es necesario mucho entrenamiento previo para poder estar en los primeros lugares de competencias como esta. David a su vez nos dice esperanzado y con ilusión que mañana luchará por el primer lugar en el Estadio Nacional. Bueno, entonces, siábamos un nuevo gráfico. Todo lo que no se Quick Mañana te ha pensar, Séリ languidafo que ginálga el TNC ya córra por el primer lugar de aquí defiende en el Estadio Nacional. Nada. Sonido del TNC.